Muy buena gente, aquí seguimos con Ocarina Fly. Tengo que volver al pro del tiempo porque iba... Me había dejado una puerta, se ve. En el último cuarto que había estado. ¿Cómo se entraba ahí, tío? Esa es la duda que tengo. Realmente no queda mucho tampoco, eh. Quedará, pues, como, yo que sé. Una tercera o una cuarta parte de lo que he hecho ya aquí. Quedando tres cuartos más y ya está. Joder, tío, ¿lo vas a coger o qué? Está todo chetado. No. 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 Pero no. 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 No es mal que me han puesto esto. La duda que tengo ya ahora es que no me acuerdo el cuarto que tenía que ir. Creo que es el de la llave. Pero la llave no puede ser. Vale, muy bien, muy bien. Vale, esa aquí. Vale, esa puerta no me acordaba yo de ella. Vamos bien, gente. Vamos. Vale, por aquí tiene que haber una puerta que me he dejado también. Esta cosa aquí no es. ¡Hum! 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 Cómo me la die. Ah, mira nada, tío. Ah, qué bosteo, hay que hacerla con bomba, para que no tocar la nariz. Ah, mira nada, tío. 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 Ah, no tiene que haber girado, tío. No tiene que haber girado, tío. Ah, mira nada, 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 tío. Me ha gustado. Cuando algo se te atraganta no lo vea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que ya sé lo que es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se va saliendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! No loисс a Bildu y nos va a ganar Voy a decir algo, ¿eh, cabrona? ¿Qué puede ser, tío? Si es que no me dejo nada ahí. Es que voy sin bombas, tío. No puedo hacer nada, tío. No sé si es que encima no te dan nada, lo he agarrado, esto. Es la puta araña, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, tío. ¿Cómo me troleas de esta manera? ¿Qué pasa? Y ya está ¡Estaba parado! No sé si me siento. Sí, has sido. ¡Puedo estar en camino por parte de su alrededor! ¡Puedo estar en camino! ¡No sé si! ¡Puedo estar en camino! ¡Nos ves! ¡No sé si! ¡Suscríbete! ¡Se escucha! No tengo que irme, no tengo nada más. No tengo nada más que admitiré. Me tendrías que estar dando.... No me dejo nada, tío. No sea por el techo, ya sí que no sé qué van a hacer, tío. Pero no entiendo por qué esa sala está cerrada, tío. No sé cómo abrirla. No hay forma de abrirla. Gilipollas, tío. Esto retrasado de los cojones. Encima de esto, que madre mía, que parece que hay que pedirle los corazones en DLC. ¿Entra la luz, tío? Es que encima son las otras, tío. ¿Cómo coño rompo eso, tío? No, que nada, que voy a tener que volver a mirar porque es que soy un inútil, tío. No hay más. Un dios. Vamos a probar con la magia, pero es que otra cosa no se me ocurre, ya. Ese cuarto no tendría que estar cerrado, tío. Al menos por la explicación que me han dado, porque es que no salía nada de ese cuarto. No lo sé, gente, vamos a dejarlo por aquí. Voy a hacer tres vídeos de la puta mamorra esta, porque es que no hay manera, tío. No encuentro solución. Venga, gente, nos vemos.